Residentes de la urbanización Toribio Piantini de esta ciudad solicitan a las autoridades el arreglo de sus calles y el sistema de aguas residuales. Se quejan que por los hoyos y profundas grietas, esto sumado a la falta de asfaltado y el hedor y contaminación que producen las averías del sistema de aguas residuales, no pueden vivir tranquilos. Como usted puede ver, esas aguas negras que usted está enfocando, es que sale de esos filtrantes, caca, o sea, porque todas las calles del estadio hacia acá, vienen a drenar aquí, pero no solamente las aguas cloacales, sino también las aguas pluviales. Varias veces nos hemos dirigido a las autoridades, pero nuestra realidad es totalmente, esto es indolente, las autoridades no atienden a esta situación. Los moradores de esta calle segunda ya ni siquiera pueden vivir, no pueden salir, imagínense cuántos animales, cuántas bacterias, culebras, ratones, esto es, por aquí vive la gente, baja y sube. Realmente esta calle está así desde que la construyeron, porque la tubería, esta es una tubería que es la que descarga todas las aguas pluviales de la urbanización y la pusieron del mismo diámetro. Esto es lamentable que 300 metros de tubería, de calle, donde la gente tenemos las inversiones, la inversioncita que tenemos, la tenemos aquí, nosotros la tenemos a la pérdida. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.